Desde pequeña me apasionaban los estudios, que podía cultivar gracias a los contactos de mi familia con los eruditos más cultos. La rica biblioteca de casa, pero sobre todo gracias a mi padre Giovanni Battista Cornaro, noble veneciano, quien orgulloso de mis habilidades y capacidades intelectuales, se esforzó al máximo para enriquecerlas y para recuperar el brillo de la familia Cornaro. A mí me importaban los estudios, el saber, la verdad que se esconde detrás de cada cosa. Creé mi cultura enciclopédica, estudié letras y latín, historia y geografía. También estudié español, francés, árabe, arameo. Adquirí una profunda cultura musical, pero sobre todo aprendí, gracias al profesor Carlo Rinaldini, elocuencia, dialéctica y filosofía. En 1677 presenté la solicitud para doctorarme en teología. El obispo de Pádoa, Gregorio Barbarigo, se opuso rotundamente, defendiendo que era un despropósito que una mujer fuera doctora. De este modo se me concedió doctorarme en filosofía. La iniciativa causó sensación y perplejidad. Nunca antes una mujer se había licenciado en el mundo. El sábado 25 de junio de 1678, muchas personas, procedentes de todas partes y estratos sociales, asistieron a mi graduación. Se tuvo que cambiar el lugar y la prueba se trasladó de la Universidad de Padua a la catedral para acoger al numeroso público. Me invadió un poco de ansiedad. ¿Quién era yo para desafiar los tiempos y graduarme? Defendí con honor los dos puntos relativos a dos fragmentos de Aristóteles elegidos por la comisión y fui proclamada por aclamación Magistra Ecdoctri sin filosofía. Yo, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, era la primera mujer graduada en el mundo.